Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Bienvenidos a la televisión de la Sierra de Cádiz y al único programa que recorre cada pueblo contando lo que pasa. Hoy, sopa escocías en Benamahoma. Hoy, sopa escocías en Benamahoma. Hoy, sopa escocías en Benamahoma. Bueno, detrás de esta humareda está Ricardo Que está participando en el concurso de sopa escocías Aquí en Benamahoma Ricardo es de Jerez de la Frontera Pero su hija me ha dicho que vive aquí, ¿no, Ricardo? Sí, mi hija vive aquí en Benamahoma Y aquí está el hombre que se ha fundado el delantal Listo y preparado para darlo todo Tiene el número 13 Número 13, número favorito Que dice que es un número de la suerte Bueno, ya tiene los ingredientes listos, ¿no? Para empezar a preparar la sopa ¿Qué lleva, Ricardo, tu sopa? Lleva ajo, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla El tomate, que es lo que es bueno Y las migas de pan Y aparte lleva ya unos ingredientes especiales Que cada uno se les puede usar de lo que quiera ¿El pan es de Jerez? El pan de Jerez Me he preguntado si era de aquí del pueblo El pan es de Jerez Lo he comprado en Jerez y lo tengo desde el jueves ¿Cuánto tiempo tardará, Ricardo, en preparar la sopa? Ponle una hora Una vez que tenga el sofrito bien Entre una hora Hay que hacerlo Hay que hacerlo a fuego lento Espérate que me cruzo Me gusta hacerlo muy lento Comprende con poco fuego Que se vaya haciendo las cosas bien Además, es el primer año que participas Yo sí, aquí el primer año ¿Pero está solo o tiene...? No, aquí hay solo Mi hija vendrá ahora más tarde Porque tiene que preparar niños Mi mujer también está aquí Está la niña también, mi hija Y vendrán un rato Para verlo todo ¿Y aquí cada uno tiene su truco Su secretillo? Su secretillo, librillo Cada uno la sabe especial Yo la voy a hacer hoy en una especial Que nunca la he visto aquí Que por lo visto Ya deja que se haga de todo Que no sea todos los productos de aquí de la sierra Yo la voy a adornar con una gambita Y unos rabanitos Y debe ser sus gambitas peladitas y todo Y la rabanilla Vamos a dejarte que continúes con la tarea Con la faena Ricardo preparando su sopa cocía Aquí en Benamahoma Sexto concurso de sopas cocías Y Canal Sierra de Cádiz, por supuesto Tenía que estar aquí Para contárselo a toda la audiencia En la comarca de la sierra Vamos a seguir viendo un poquito más No solo como la elabora Ricardo Sino el resto de participantes Bueno pues esta es la sopa de Pastora Que ya está en proceso El sofrito El sofrito ya está en proceso Ahora que hay que hacer más Pastora Ahora cuando esté el sofrito Se le echa el agua Y luego se le echan las migas El pan de aquí, ¿no? El pan de aquí, digo Vamos a ver Porque el pan de aquí tiene que estar que no vea Esto por si me falta Ah, muy bien, ya lo tiene listo Esto me es de Samu Mira Ahí está ¿Cuánto tiempo lo ha tenido usted el pan antes? ¿Del día antes? De dos días antes Dos días antes Sí ¿Y con quién participa usted, Pastora? ¿Con quién participa? ¿Quién le acompaña? Mi marido ¿Su marido? ¿Y él viene con usted también? No, es otro vecino de aquí del pueblo Muy bien Que también va a ser su sopa, ¿no? De aquí de Benamahoma nueve, me parece Y los otros donde fuera ¿Qué número tiene usted? Yo número no sé Porque ahí está el nombre nada más Número no lo sé El número es cuando cogen la sopa para el aperitivo Para probarla, para la degustación Bien, bien, bien Bueno, además este es un plato típico de Benamahoma Que antigua mente Sopa de tomate Se fría mucho Eso diario Se sigue haciendo Los trabajadores en el campo Eso es lo que comían, sopa de tomate Diario, diario Se sigue haciendo Eso y las gachas Que no falten Que no falten ¿Y ahora cuánto tiempo calculas, pastora Que tardarán en hacerse? Pues esto ya mismo van a estar Cuanto que esté ya el sofrito Ya fritito Que ya me enguar caldo Pues ya sale la sopa Aquí se le llama sopa cocidas En otros pueblos se le llama sopa de tomate Sopa de ajo Sopa de ajo Pero más o menos viene a ser lo mismo Sí Un poco hay mucha diferencia Bueno Ahí tenemos a su vecina de sopa Esta es mi vecina amiga mía también Aquí del pueblo ¿Cómo se llama? María Jesús María Jesús, la voy a visitar A ver María Jesús, ¿cómo va tu sopa? Muy bien Muy bien Porque pastora decía que este es el segundo año que participa Y el tuyo El tercero El tercero ¿Y algún premio en alguna ocasión? El segundo El segundo premio Bueno, no está mal Tú tienes trucos, tienes secretos para preparar No, no, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla y ajito Y el pan Porque se puede innovar, se puede incluir cosas nuevas Se puede Se puede Pero tú lo haces a la manera tradicional Hoy la voy a hacer así A la manera tradicional ¿Y quién te ayuda? Hoy estoy sola, la mousasa Bueno, Maite me está sudando Un poquito Ahí está con el cuchillo, no vamos a molestarle No vaya a ser que se le vaya el cuchillo No, no Muy bien Bueno, pues ya estás todas en marcha prácticamente Todas en marcha Y en una hora aproximadamente Sí, una hora o hora y media Hora, hora y media Y luego se da a probar a los visitantes Sí Gratuitamente Sí, sí A ver qué pasa este año Segundo premio un año Y este año pues ya veremos a ver lo que pasa Sí Bueno, pues nosotros vamos a continuar en Canal Sierra de Cádiz Vamos a acercarnos ahí un momentito A ver cómo están preparando esa otra sopa Vamos a pasar por aquí delante de tu cocina, Pastora Pero con cuidado, vamos con tranquilidad Muy buena Hola ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Pues lo llevé Aquí dándole un poquito de refrito ¿Habéis participado otros años? Sí, sí Todos los años Todos Todos los años ¿Premios alguna vez? Sí Dame una vez primero ¿No te eres? Primero, segundo y tercero Segundo y tercero Bueno, bueno, bueno Y aquí, ¿quién cocina en verdad? Ella, ella Ella Soy el pinche Bueno, ¿cómo te llamas? Tere Oye, primero, segundo y tercer premio No está mal, ¿no? No está mal, no está mal Para las pocas veces que las hemos hecho Pero, espérate, voy a poner por aquí para que se te vea a ti después Cuidado, aquí ¿Tienes algún secreto? Para que la tuya se lleve los premios No, yo creo que el tomate que es de aquí de Benamahoma ¿El tomate de Benamahoma y el pan también? Y el pan también del molino de abajo del bosque Y lo dejo de una semana ¿Una semana? Sí Vale, por ahí me han dicho un día antes, dos días antes Sí, yo lo tengo del sábado pasado Y siempre lo he hecho así, del sábado anterior ¿Y lo que tienes ahí en los botes? Son los tomates de aquí de la huerta de Benamahoma Yo creo que es el secreto que el tomate es del pueblo Tú ya lo tienes todo listo, ¿no? Vamos, ya ha empezado de hecho con el sofrito Con el sofrito ¿Y qué números tienes tú para participar? ¿Sabes? No lo sé No lo sé Bueno, ahí me han dicho, tengo el 13 Y digo, pues voy a ir preguntando a ver cuál tiene cada uno Pero no lo sabes el tío Es que yo llegué a la última Entonces no lo sé No pasa nada Lo importante es participar Y luego repartir esa sopa porque se reparte entre... Siempre se reparte Nosotros casi nunca la hemos probado la nuestra Porque siempre hay que darle a todo el mundo a que la pruebe Entonces, apartamos siempre Viene alguien, quiero probarla, quiero probarla Nos quedamos sin ella ¿Viene mucha gente de fuera? Siempre Cada año está viniendo más gente Empezamos 6 o 7 participantes y hay 21 Oye, te busca buen pinche, ¿no? Sí, mi marido Eso por eso digo Además, él es el que me anima a hacerla Que yo no, me da vergüenza A ver qué pasa este año Vamos a desearos suerte Y a ver si lo conseguís Venga, muchas gracias Muchas gracias Nosotros vamos a seguir viendo La actividad aquí en este concurso Sexto año ya Del concurso de Sopas Jocías En Benamaoma La actividad de Sopas Jocías La actividad de Sopas Jocías La actividad de Sopas Jocías Antonio González Antonio González es el vicepresidente de la Asociación Moros y Cristianos Y son quienes organizan este concurso de Sopas Jocías Que va ya por su sexta edición, ¿no, Antonio? Sí Sexto año Estamos en nuestro sexto año La verdad que este año estamos muy contentos Porque tenemos récord de participación Contamos con 21 concursantes Y se nos ha quedado el espacio un poco pequeño Pero estamos muy contentos de recuperar un plato típico de nuestra gastronomía local Y que cada año se anime más gente Es un plato que, como decíamos, antiguamente, bueno, a día de hoy también se sigue consumiendo Los agricultores, la gente del pueblo, consumían prácticamente a diario, ¿no? Sí, la verdad es que los platos típicos surgió la típica sopa de pan duro y ajo Que los hombres cuando se iban al campo a echar al jornal Recogían los productos típicos de la huerta Estaban el día completo en el campo y en sus peroles realizaban esas primeras sopas Luego fueron añadiendo los productos típicos de su huerta Tomates, pimientos Y dándole un nuevo toque a la sopa que se ha convertido en un plato típico de aquí Antonio, ¿quién puede participar en este concurso? Pues en este concurso puede participar todo aquel que lo desee Tenemos un límite de participantes porque no tenemos todo el espacio que desearíamos En años venideros quizás busquemos una nueva ubicación Pero tenemos participantes de Ubrique, de Jerez, del Puerto Santa María Y por supuesto locales Todo aquel que lo quiera puede hacerlo ¿Ponéis algún requisito, alguna condición a la hora de participar? Sí, el único requisito es que la sopa tiene que tener unas medidas mínimas Tienen que estar para 15 comensales y tiene que estar lista para las 3 de la tarde Y que la base sean los productos típicos de la huerta Luego cada cual puede innovar lo que quiera Pero los productos típicos tienen que encontrarse en ella ¿Hay un jurado que valora a cada participante? Tenemos 6 miembros del jurado, diferentes cocineros y demás Que se les entrega un plato de cada una de las sopas Y las valoran en función a 3 criterios Originalidad, sabor y presentación Y se otorgan 3 premios a las 3 mejores sopas Y luego se da de gustar a los presentes Claro, nosotros ponemos una barra en la que se ofrecen otros productos Pero aparte, nuestros cocineros expertos y de confianza Realizan dos sopas cocidas de mayor tamaño para repartir entre los espectadores Además, las de los participantes están expuestas para que todo el mundo Una vez que se hayan presentado a concurso Se repartan entre los asistentes Por lo que nadie se va a quedar sin comer Y además vemos que la afluencia de visitantes, de turistas Es importante en un día como el de hoy Sí, la verdad que todos los años nos reciben bastantes visitantes Vamos por nuestra sexta edición Se está poniendo un poco de moda Y además hoy en día que el día nos acompaña Y la cosa se está animando Se está animando Y a las dos mucho mejor Muchísimas gracias Antonio Y a ver si podemos ver y contar Quienes han sido los ganadores en la edición de este año Perfecto, pues dentro de un ratito lo descubrimos Muchísimas gracias Gracias a ti Enseguida volvemos a Benamahoma Y a su concurso de sopas cocidas Sexta edición Ahí estuvimos y la verdad es que podemos dar fe Que todos, absolutamente Todos los platos que se prepararon de sopas cocidas Estaban para, de premio De premio, para darle un premio Digo que volvemos enseguida a Benamahoma Pero antes tenemos que hacer una pausa para la publicidad Esto es el Club de la Buena Gente En Canal Sierra de Cádiz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!